Buenas tardes y gracias al videoblog Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablarles de las personcitas verdes. No estoy hablando de los extraterrestres, más bien de los locos de manicomio del Partido Verde Alemán y sus secuaces planetarios. Pero antes un poco de enseñanza básica. Los que tienen la gruñona con problemas sin solucionar de la niñez de Greta Thunberg en un pedestal. Nuestro clásico de hoy es sobre la religión verde. Ahora escuchadme bien. La religión verde no es un intento de salvar el planeta ya que el cambio climático siempre ocurre sin una influencia humana significativa. Y el dióxido de carbono es un gas útil que le permite aumentar el bendecimiento del planeta y el rendimiento de los productos agrícolas. La religión verde no es un intento de prepararse para la falta de recursos ya que la religión verde conduce a un consumo extremadamente ineficiente de los recursos y los esfuerzos de resolver problemas reales de ahorro de recursos de eficiencia energética se gastan en friquismo institucionalizado. La religión verde no es una forma de sobrevivir en una guerra termonuclear ya que toda la energía verde es de alta tecnología y su reparación y reemplazo en condiciones de degradación postnuclear de la economía es absolutamente imposible, pensad en Mad Max. Subjetivamente la ideología verde en occidente ya ha triunfado solo la física o la física puede oponerse a ella pero a quien le importa la física en cuestiones de fe y de los sentimientos la física es célebre, es totalmente incompatible con el corazón y con los sentimientos de esta masa sucia aburrigada la física dificulta caminar sobre el agua pero no impide que el pueblo va creyendo que es posible caminar sobre el agua durante los casi últimos 2000 años y como ideología del nuevo colonialismo verde la religión verde no es solo una ideología destructiva es una ideología, una religión directamente hostil a todos los países desarrollados o en vías rápidas de desarrollo tecnológico-industrial los orígenes de medioambientalismo o revolución verde moderno son estrictamente imperiales en concreto británicas en la intención y si nos remontemos hasta la antigua Grecia ya ha habido la promoción de una ideología política que enfrenta hombre contra naturaleza es el que ha actuado para, bueno, defender la naturaleza del hombre siempre ha sido una ideología y una política de la clase oligárquica que usa la defensa del medioambiente como una excusa para promover el control de la población y la desindustrialización y la intención es limitar a la población a un número, bueno, controlable de personas y poner fin al desarrollo de los recursos de las naciones en beneficio del pueblo y esa gente lo que intentan impulsar son los recursos, las tecnologías sustentables energía solar, energía eólica, bueno, y este tipo de cosas y esto es en oposición del avance del poder nuclear ahora si lo miramos en términos científicos la clave real para el desarrollo la clave para el progreso de la humanidad es este concepto de la densidad de flujo de energía o sea, para que el humano pueda crecer y desarrollarse incluso para seguir existiendo debe moverse continuamente hacia un incremento de la densidad de grupos de energía en el uso de la tecnología lo que significa la densidad de concretar o concentrar más poder en la misma área y que permite crear nuevos tipos de procedimientos y nuevos tipos de materiales como el aumento desde la energía de vapor hacia la nuclear o el aumento de quemar combustibles fósiles o madera para pasar después al carbón y después al petróleo esto representa pasos hacia niveles mucho más altos de grupos de energía con mayor densidad entonces la próxima etapa será la energía nuclear y termonuclear con fusión o sea, la idea de la élite es impulsar la noción de que debemos ser mucho más ecológicos de elegir esas tecnologías de tipo sostenible como la energía eólica, solar que en realidad tienen una densidad energética menor que incluso el carbón, el petróleo y desde luego mucho más bajo que el nuclear o la fusión y así se detiene el progreso de la humanidad se detiene el movimiento hacia un incremento del desarrollo tecnológico lo que verdaderamente está deteniendo es el movimiento de potencial creativo del ser humano entonces al impulsar este tipo de energía está reduciendo la posibilidad de las naciones para tener un verdadero desarrollo tecnológico industrial y en términos del grado de destructividad y anti-humanidad esta ideología supera de hecho el fascismo alemán y a medida que la destrucción de la economía por las acciones de los demonios verdes se pondrá al día y fortalecerá los procesos destructivos naturales de la sociedad asociada con la parasitación de la economía la litórica a las acciones de los activistas verdes se volverán mucho más agresivas si en algún momento la idea de que las naciones no quieren salvar el planeta y reducir su huella de carbono no solo deben ser robadas sino aniquiladas porque simplemente no son dignas de vivir en el planeta será generalmente aceptada por esa masa de locos de manicomio porque después de todo es tan obvio que si el planeta madre Gaia no puede proporcionar recursos para toda la población bueno entonces en primer lugar es necesario deshacerse de aquellos que lo contaminan con dióxido de carbono esto me lleva a la locura que estamos presenciando en directo desde Alemania en Alemania el partido verde los principales protagonistas de las últimas elecciones en el país están en el centro de un escándalo y esto sucedió después de que se supo que los verdes estaban financiando a los pedófilos además los sospechosos de tales delitos pertenecieron una vez a una facción en el Bundestag intentaron influir en el trabajo del parlamento incluso querían que se legalizara la pedofilia en el país o sea el delirio activo que domina la política alemana es una consecuencia de la derrota en la segunda guerra mundial vale la pena recordar que después de la paz de Versailles en la década de 1920 surgió la misma ola en la derrotada Alemania travestis, pidófilos, bailaron en círculos diciendo ¡oh! de hecho la república de Weimar estaba llena de los travestis los liberales y los banqueros mientras tanto saqueaban al pueblo alemán pasando monstruosas reparaciones a través de los bancos que controlaban las cuentas de la Intant y la tarea de estas piranjas era romper y destruir a los alemanes para siempre o sea no funcionó en el primer intento en los años 20 ahora parece que los servientes parásitos del sistema mundial han logrado su objetivo el pueblo alemán se ha convertido en una chusma lobotomizada y los verdes ahora difieren las características de la matriz política del país ahora ¿quiénes son estos verdes? esto no es solo una pandilla de pedófilos y transexuales con inclusiones ocasionales de exóticos canibales los ecologistas siempre han sido siempre han sido una fachada para la mafia internacional y el puño de hierro del crimen organizado de esta élite mundial está detrás de los supuestamente inocentes y benévolos activistas de Greenpeace son los ecologistas entre comillas los que se sienten en el césped y prisionan no solo por la legalización de la pedofilia sino también por la convivencia en relación con el narcotráfico asumen órdenes de izquierda literal y fulgurativamente de trolear a algunas empresas a favor de otras los verdes son las tropas de choque del liberalismo desgarrado ideólogamente vinculada a la nueva Thelem Abbey de Alster Crowley o sea la primera utopía criada por la literatura francesa os recuerdo que Thelem Abbey es descrita por François Rabelais en el primer libro de la dovera Garganto en Pentágonoel y aquí es donde comienza la parte divertida este es precisamente el punto donde se lanza el puente desde los liberales extremos haz lo que quieras hacia la aristocracia o sea el club tradicionalista que incluye la antigua nobleza el clero siempre ha tenido debilidad por todo tipo de drácula por decirlo de alguna forma el sequito titular al príncipe de este mundo el mundo tiene gusto por la permisividad nietzscheñana Hannibal Lecter el canibal siempre será un héroe positivo en la zona de confort de la élite pero tarde o temprano los mandamasas acabarán por la permisividad para todos y los verdes con la publicidad pedofílica serían una excusa para una nueva disciplina en la sociedad mucho más espeluznante que lo hemos vivido en 1933 o sea Rudolf Hess que volaba en una misión a Windsor fue después rechazado por la nobleza astuta y cautelosa porque aún en ese tiempo no llegó el momento y mañana cuando llegue el momento del tercer Reich parecerá bueno un jardín de infancia naturaleza si lo comparamos con el orden del futuro y permítanme recordarles que el nazismo también comenzó con la ecología el Proto Verde quizás alguien del movimiento estudiantil alemán de aves migratorias que viajó por su país natal a principios y medianos del siglo XX se entregó al pájaro azul de la felicidad de Nicolás Másterleck ¿a dónde fueron estos pájaros durante la Segunda Guerra Mundial? bueno lo sabemos a las cámaras de gas soy Daniel Sturling gracias por estar con nosotros en nombre de Ángel Metropolitano hasta la semana próxima gracias